bueno que hoy tenemos el directo con antonio antonio la fuente torralba y estoy esperando ahora sí ahora sí estás que le he dado yo por error a ver antonio que estoy aquí vale me oyes ahora te oigo te oigo perfecto que nos digan por aquí los que se están conectando si nos oyen bien porque yo no me he cogido los cascos además entonces yo creo yo creo yo te oigo muy bien no tengo ningún problema contigo vale fenomenal pues yo a ti te oigo y te veo así que ya estoy que acabo de dejar fijar el comentario porque luego la gente entra y dice de qué estáis hablando de qué estáis hablando aunque puesto sólo hablamos de adolescentes o de adolescencia y bueno vamos a hablar de esto mirar se ve al revés el título pone esto se pasa y es una guía para padres y madres con hijos e hijas pre y adolescentes vale que ahora nos va a contar un poquito antonio sobre el tema bueno yo te voy a presentar para los que no te conozcan antonio si me dejo algo me corriges antonio la fuente que es abogado abogado de familia de derecho penal y luego además formas parte de la asociación al fin jugamos me parece que es así jugamos así vamos todos eso es y luego bueno estás especializado eso en temas familiares además sueles dar conferencias sobre tema de familia menores o sea que tuvo especialización nos viene de maravilla por eso por eso estamos aquí por eso estamos aquí vamos a resolver muchas dudas que muchos papás ni siquiera se han planteado porque cuando tú y yo hablábamos por detrás de las cámaras tú me decías claro diana es que hay muchas cosas que tienen que ver con aspectos legales que los padres ni se les pasa por la cabeza cuando tienen hijos ya que hablamos pues de 10 años 11 12 17 19 o incluso podríamos decir jóvenes de 20 que todavía viven en casa no y demás y demás y siguen a nuestro a nuestro cargo no fíjate que ahora lo que nos está viniendo de vez en cuando a los padres y a las madres es tu hijo que es tu hija que se separa o que se divorcia y que tiene 35 o 40 años y te dice mamá que está muy mal y que vuelvo imagina panorama imagina hay de todo pero por eso hay que decirle a los padres que no tengan el síndrome del nido vacío porque en cualquier momento se les vuelve a llenar sí sí te encuentras te encuentras una sorpresa cuando menos te lo esperas que lo disfruten y ya está yo yo tengo una tía mía que efectivamente uno de sus hijos se fue el primero y ha vuelto y está allí y está deseando que se vaya dice iros iros que yo lo que quiero quedarse sola ya o sea que esto claro esto no se davantes tanto no no hombre tiene tú ten en cuenta que el divorcio en españa está admitido desde el año 1981 que lo pones aquí en tu padres y nuestras madres y tal no sé no tenían ni siquiera la posibilidad de divorciarse o sea que llevamos tres generaciones que han conocido todas estas cosas es relativamente reciente te quedabas ahí aguantando y ya está ahora no ahora hay muchas más facilidades y además una cosa que tiene que saber todo el mundo es que hoy en día después separar o divorciar vamos a los tres meses de casarte porque antes necesitabas tener un mínimo de tiempo de convivencia no más antes tú ten en cuenta que antes había primero que separarse estar un año separado y después divorciarse luego todo eso se cambió en el año 2005 y ya no se exigía ningún tipo de requisito para que tú te pudiese divorciar o separar no sé si la gente sabrá que antes para poder separarse o divorciarse tú tenías que dar algún tipo de motivo sabes o sea pues drogadicción que es un putero de sustancias llámalo como quieras claro eso tenía una serie de problemas que se fueron mitigando porque ya llegó un momento en que la gente decía bueno pues hemos perdido el cariño marital no lo que se llamaba y que se decía en los jugables afectio maritatis pues eso el cariño marital y entonces eso fue una especie de cajón desastre y todo el mundo decía lo mismo y en el año 2005 ya todo eso se cambió y se dijo mire usted para divorciarse no hace falta separarse se puede usted divorciar directamente no tiene usted ningún tipo de problema lo único que tiene que hacer es llevar tres meses casado a no ser que haya un problema de violencia de género que entonces se puede usted divorciar al día siguiente claro por eso oímos tanto eso de divorcios express no o famosos que dicen han durado casados dos días tres días no cuidado porque los divorcios express lo que están anunciando es que oiga yo a usted le divorcio de una manera muy rápida yo con todas estas cosas no me lo quiero creer porque si lo queremos hacer bien necesitamos una serie de trabajo detrás o sea eso de que le voy a divorciar a usted por 100 euros o por 150 pues está muy bien pero es como si yo te digo te voy a dar un mercedes por 2500 euros ya echale un ojo antes no no vaya a ser simplemente que puede ser verdad y que puede ser un tío excepcional o una abogada o un abogado pero yo tengo mis reticencias porque mi trabajo cuesta un dinero entonces toda esta gente hace estas cosas pero luego si quieres hacer una modificación de una condición que habías puesto te cobran más si quieres hacer otra cosa si quieren que te acompañen también te cobran y al final dices bueno pues no eran 150 150 eran 750 porque yo antonio no lo he dicho porque claro hoy vamos a hablar de adolescencia no lo he dicho pero es que tú también eres coautor del libro cómo separarse o divorciarse de manera inteligente o sea que de este tema también sabes bastante de separaciones no de un poquito si vamos a tener que hacer otro directo porque hay que hacer otro directo por mira pero solo por dejo un una especie de titular y luego ya veremos otro hay que separarse o divorciarse o sea no hay que ser inteligente para divorciar ni para separarse pero hay que divorciarse o separarse de manera ahí has dado la clave claro la con que la gente se quede con eso y que dejen las vísceras y lo hagan todo de una manera racional que es muy difícil y es como como claro que muchas veces ponemos el corazón en muchas cosas y la emoción y este tipo de cosas hay que ser lo más inteligente posible y lo más racional sí 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 bueno preguntaban me voy a meter al lío pero antes de esto importante dónde pueden comprar tu libro porque además incluso pregunta la gente de fuera ahora ya creo que está en amazon verdad está en amazon que ya lo hemos subido yo creo que la página web de esto se pasa puntocom todavía se podía comprar no sé si lunes o hasta cuándo pero en principio está en amazon y ya está y no creo que hay ningún tipo de problema y si no que me contacten a través de instagram o de lo que quieran y yo se lo mando se lo envío que me digan lo que les dé la gana no hay ningún tipo de problema que bien fenomenal antes de que me empieces a preguntar o que la gente empieza a preguntar qué pregunta pinceladita de por qué este título gente que me dice pero bueno y esto qué pasa bueno pues yo lo que digo es que en mi en mi trayectoria profesional cuando yo recibo a gente en el despacho y me cuentan problemas o me cuentan otra serie de problemas que les pasa con los adolescentes por cierto que sepáis una cosa a los niños niñas y adolescentes ahora se les llama con el lenguaje inclusivo n n a para que lo sepáis todos n n a y que decir niños niñas y adolescentes pero por qué por qué todo junto a lo está impulsando el gobierno y entonces en muchos en muchos centros públicos cuando se habla de de ir de vacaciones en verano o acampamentos y cosas de esas ya se está poniendo n n a de hecho el otro día yo asistí a un congreso al primer congreso de de infancia y adolescencia en el colegio de abogados de madrid hablaba en todos los juzgados y todos los ponentes que eran magistrados y jueces del tribunal supremo de los n n a es simplemente para no estar repitiendo todo el rato niños niñas y adolescentes y ya está o como diría nuestra amiga la ministra irene montero niños niñas y niñes y bueno ya estamos ya no vamos a otro jardín pero fíjate hablan de la edad hasta qué edad consideran ellos adolescentes o eso no lo hay hay una hay hay una problemática de mucha gente que te dice que en eeuu son los teenagers que es hasta los 18 años desde los 13 a los 18 aquí hasta los 20 en general te suelen decir que hasta los 24 siguen siendo adolescentes el cerebro no te pone eso lo sabes bien el cerebro pero hay que contarlo porque muchos papás que no lo saben claro y preguntan a qué edad empieza la adolescencia a qué edad se acaba y tú que hablas de que esto se pasa a qué edad se pasa pues yo lo que digo es que a algunas familias se les pasa a los 17 porque se va a trabajar al extranjero se hace carnicero se hace instagramer como puede ser tú se hace youtuber como el rubius se va a andorra y gana 200 mil euros todos los meses y el chaval tiene 17 años otras veces a los 22 cuando has terminado la carrera ya dices tal a los 24 a los 26 solamente o a los 32 sigues estando viviendo en tu casa tranquilamente y sin oficio ni beneficio ahí ya depende de cada familia yo lo que quiero decir en general que toda esta problemática de la adolescencia que a los progenitores a veces les dan ganas de cortarse las venas yo me imagino que alguna vez tú que tienes tres hijos que yo lo sé habrá dicho madre mía hoy no es que me voy de casa con mi marido y los dejo aquí se les apunta todos los días de ser padre como tres o cuatro veces dice yo me borro dónde hay que ir claro yo lo que quiero decirle a los a los padres a los padres y madres es que primero que es una etapa maravillosa pero no la están pintando demasiado mal entonces eso es lo primero segundo hay una frase que oí el otro día que decía que yo he aprendido de dos personas de mis padres y de mis hijos y es verdad porque nos enseñan muchísimas cosas sabes lo que dice antonio mi profesora de máster que es una crack que dice que que dios le da nietos que la prueba de que dios te de nietos es no haber matado a tus hijos cuando eran adolescentes o sea esa es la prueba de amor claro pero tenemos que entender es que es una fase de la vida igual que luego tendrás la de los 25 a los 35 y luego la de tu trabajo que ya te consolidas y luego la cuando eres mayor y lo que estabas comentando tú hace un momento el síndrome del nido del nido vacío después si has tenido hijos y luego tendrás a tus nietos bueno son etapas de la vida que tienen como todo sus alegrías y sus tristezas y lo que queramos decir y lo que queramos llamar pero es que la vida es riesgo a mí lo bonito es que el mensaje de tu libro es precisamente que esto se pasa no y como has dicho tu la adolescencia es una etapa bonita no la han pintado muy mal y ahora vamos a entrar en la parte fea también que nos dejen por aquí preguntas los papás que estén claro pero mira yo lo único que trato de decir aquí es esto se pasa más o menos más tarde o más temprano entonces los papás que estén tranquilitos y lo siguiente que yo les digo es el mundo del derecho nunca ha estado incluido en los temas de educación porque se nos ha visto como los tíos raros los abogados que los temas penales los temas de violaciones el desahucio el que no me han pagado en que me han estafado con mi casa pero nadie ha entrado en profundidad a ver qué es lo que pasa yo no digo que tengamos los abogados la panacea pero el mundo del derecho así que tiene una serie de normas y una serie de puntos de vista que podrían ayudar a los papás y a las mamás incluso a sus hijos e hijas para que sepan por dónde moverse yo lo hace yo lo asemejo antonio por ejemplo a que cuando estás en el colegio en la escuela en la universidad no te hablan de hipotecas no te hablan de economía financiera y es algo que necesitas para vivir y esto es lo mismo no te hablan de leyes no te hablan de normas y parece que lo vemos como algo feo y fíjate me estoy acordando del programa de hermano mayor donde se habla de delitos de pero si no parece como que no podemos incluir la parte de derecho lo que dices tú en una educación básica pero diana lo que no puede creerse la gente es hermano mayor yo soy un crítico porque eso es televisión entonces tiene una parte no sólo se lo cree sino que se asusta mucho porque a mí los mensajes que me creo incluso cuando tienen niños pequeños ya se están imaginando que van a tener hermano mayor años yo te voy a dar un dato yo me he metido estudiando todas estas cosas y te voy a contar dos datos simplemente hay un miedo por parte de las familias a que mi hijo me pueda agredir o me ataque o eso me rompa la televisión eso en general no suele pasar la estadística dice que entre los 15 y los 24 años un 92 por ciento de los jóvenes no tienen ningún problema con sus padres tienen los los típicos problemas discuto me peleo quiero salir hasta las 12 de la noche no me has dejado que hoy me pongo la minifalda que no te pones la minifalda pero eso de que te pego una paliza te agredo tiro todo rojo que bueno lo que estás contando antonio que importante lo que estás diciendo pero eso no es o sea la estadística te dice que no pero te voy a poner otra estadística que todos los que nos están escuchando y no lo que nos están viendo la estarán viendo todos los días en la televisión todos los fines de semana nos dicen cuántas fiestas ilegales han aparecido y cuánta gente está metida allí que parece ser cosa asombrosa que todos son jóvenes no hay ninguna persona mayor parece que todos son entre 15 y 20 o 22 y están allí todos borrachos saltándose todas las normas bueno en españa tenemos jóvenes entre 15 y 24 años unos 6 millones hazme el cálculo por favor de todo lo que es entonces lo que te dicen es en barcelona 53 personas que no sabemos si son jóvenes o mayores estaban en una fiesta en madrid hay doscientas y pico fiestas que son otras cuatrocientas o quinientas o mil personas me da lo mismo en bilbao total que al final tú las hay seis millones con que hagamos el porcentaje ya nos puede salir un porcentaje más o menos de seis millones de jóvenes si son 53 pues diana menos de un 1% están de fiesta pero cuál es la idea que están transmitiendo que todos los chavales jóvenes y la gente que nos esté escuchando tendrán serán padres y serán madres y tendrán hijos y que todos sus hijos y sus hijas están de juerga porque es que yo resulta que voy a dar charlas en las bibliotecas de la comunidad de madrid y veo a los chavales estudiando todos los viernes hasta las nueve de la y hasta las diez de la noche y veo a los chavales estudiando el sábado por la mañana cuando voy a las charlas qué pasa que esa gente no le interesa a ninguna televisión que haya un cámara diciendo mire usted lo que hacen claro de la comunidad de madrid o de otro sitio en otras bibliotecas públicas que están estudiando estos días entonces ahí tenemos pues bueno un sesgo que la idea que nos da es que todos los jóvenes son unos descelebrados y yo estoy en contra de eso que no que hay de todo en la viña del señor igual que cuando yo digo esto se pasa en general todo el mundo va a salir de su lío de su follón de sus pájaros en la cabeza y hay algunos que se van a quedar claro que se van a quedar si ya lo vemos pero no son no es la no es la mayoría es la minoría la que no sale es la minoría es que es muy importante lo que estás contando porque claro si nos meten este miedo a los padres educamos desde el miedo que esto lo vamos a hablar ahora y además lo recoges muy bien en el libro y claro ya recurrimos al control a esa sobreprotección a esa desconfianza ese espionaje porque nos están metiendo tanto miedo que no estamos educando desde desde la conexión como tú dices de educar en familia que es lo que lo que hay que hacer hay que educar desde el amor y del cariño y nunca desde el miedo y hay que educar para que nuestros hijos no sean obedientes que puede estar muy bien yo prefiero que sean responsables es una diferencia muy grande no la ley española dice que los hijos deberán obedecer a los padres bueno está muy bien pero yo creo que deberían ser responsables en las relaciones familiares que tengan en su casa yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque además yo se lo digo mucho a los padres ahora tú de pequeñito lo quieres obediente pero ahora imagínate lo con 15 obedeciendo a sus amigos o con 30 obedeciendo a su mujer a su marido y ya no te gusta tanto no entonces yo soy de los que dicen mira se educa en familia educa también el colegio educa también la sociedad pero principalmente nos educan en la familia los hijos cuando nacen son una tabla rasa a ver a mí alguien me quiere explicar que un chaval sin problemas yo no digo que alguien sea psicótico sea neurótico sea esquizofrénico no estoy hablando de estas cosas de repente con una educación normal a los 15 años se dedica a insultar y a pegar a sus padres me parece muy raro no digo que no pueda existir pero me parece muy raro ahora cuando entremos en cosas artistas oye por cierto aquí tenemos una hora solo no sí sí me parece que vamos a hacer el directo 1 y el 2 no nos da tiempo para empezar a hablar de lo que queramos pero yo claro lo que lo que quiero decir es que hay mucha problemática con todas las nuevas tecnologías yo lo que les digo muchas veces a los papás cuando me llaman me dicen que tienen un problema es pero porque le das el móvil al niño cuando tiene dos años o tres si lo que tienes que hacer es jugar con él con la primera comunión con la primera comunión claro porque quien dice pero que necesitamos tener un móvil con 8 años yo hay una pregunta que digo tú dejarías a tu hijo a tu hija conducir un ferrari o un lamborghini o un iphone 12 o un samsung galaxy 21 s x no sé qué cuando tienen 12 años con los que nos están escuchando por favor que lo quiero saber cuántos de aquí dejarías a vuestro hijo o es más cuántos de aquí o si quieres de viaje con vuestro hijo a yo que sé a nueva york y llegáis y lo dejáis allí en mitad de la plaza le dices ahora te vienes tú júntate con quien quieras y vienes ahora a la habitación del hotel tú solo entonces porque les dejamos un iphone 12 o un samsung galaxy 21 s x no sé qué cuando tienen 12 años con conexión 5g a internet y todas estas cosas si no lo saben utilizar no tienen ni idea se lo tendremos que explicar y ahí es otra frase que digo yo que hay que educar o hay que aprender los padres para poder enseñar después a nuestros hijos y nos ha tocado en a todos los papás que tienen hijos a partir del año 2000 pero fíjate mira dice por aquí ya ni ya ni ya es que ella es criticada por la sociedad porque no le deja el móvil y me estoy acordando de cuando ahora vas a un restaurante y tienes un hijo y no le das el móvil y tu hijo está hablando molestando y hace te mira mal como diciendo dale el móvil y podremos comer todos tranquilos claro perdóname porque me miren mal y si no le das el molestando es que no se lo deberías dar pero si eso es una obligación pero saber de quién es la obligación de las grandes multinacionales y de y de y de apple y de google y de facebook y de instagram y de todo o es que no es que tú te seguro que de esto sabes mucho ahora sabes que en los colegios estudian contables y tienen los padres el problema de que los niños tienen la tablet y al final se pueden descargar cosas al final tienen que mirar internet y están demasiado pronto ya metidos ahí pero si yo no digo que internet sea malo cuidado si internet es bueno fíjate si es bueno que esto que estamos haciendo ahora claro dos años era inviable nadie tenía en la cabeza pensar que íbamos a tener a 60 personas como las que tenemos y que tú y yo estaríamos hablando y no estaríamos en un local o en un centro cultural o como lo quieras llamar entonces eso es bueno si yo estoy enganchado todo el día y estoy dando charlas 14 horas al día tengo un problema porque me van a decir pero qué hace usted con esto entonces tendremos que enseñarles las cosas buenas y tendríamos que decirle hoy hay otra serie de cosas que no las volvemos a claro volvemos a lo mismo no se trata de negar ni de demonizar las nuevas tecnologías sino de enseñar y educar igual que hemos dicho que no le dejas que cruce la calle solo sino que le das la mano o no le dejas conducir un coche sin carné no estamos diciendo que el coche sea malo lo que estamos diciendo es que necesitas saber cómo funciona exactamente eso es lo mismo que cuando tu hijo de cinco años te dice mamá que yo voy a ir a la compra voy a comprar el pan yo solo dijo que tú no puedes ir con cinco años a comprar el pan tú solo porque tienes cinco añitos tienes que cruzar tres calles y está a 800 metros cuando el niño tiene 15 le dice no hijo no vas a comprar el pan vas a comprar el pan la leche las verduras te vas a la carnicería te pasa porque claro ha sido soltando poco a poco y le ha sido dando más responsabilidades pero no creo que haya ningún padre que diga con el niño oye sí sí vete ya que tienes cinco años vete a dar vueltas por allí que yo con tu edad que yo con tu edad ya iba no porque esa es otra comparamos y decimos yo con tu edad pero ahora ya no claro ya no lo hacemos ya pero diana es que vamos a ver comparar está muy bien para para saber más cosas vamos a las preguntas vale entonces vamos mira bueno por un lado ha cambiado mucho la educación de nuestros hijos y la sociedad que es un poco lo que nos estabas contando sí un poco claro ha cambiado muchísimo tú fíjate que antes lo que teníamos era una educación muy clara con respecto a el padre era la autoridad que estaba en la casa y la madre en general estoy hablando de hace 40 o 50 años pues se dedicaba a las labores del hogar cuidaba a los hijos y ya está el padre tenía un cierto autoritarismo la madre mucho menos y eso estaba perfectamente delimitado dado y no había ningún tipo de problema con esa educación tan autoritaria los padres que ahora son más jóvenes ven que esa educación no les ha terminado de convencer y entonces dicen yo quiero una educación un poco más laxa para mis hijos y que ya no me llamen de usted que yo quiero ser su amigo error gravísimo porque tú no tienes que ser amigo de tus hijos tú eres su padre y su madre con unos derechos y con unas obligaciones y sus amigos tienen otro pero no tú entonces se pasa de un autoritarismo creciente que estuvo en nuestro país durante muchísimos años a una actitud por parte de los padres si aún negar la frustración de nuestros hijos el no decirles que no el tener miedo a que puedan sufrir a que se puedan caer la cultura de la de la felicidad no esta de que mis hijos sean felices que lo hemos sacado de contexto o que no sufran como dices tú no que nos hagan daño que no pero es que la vida no es así sea tú como padre como madre yo siempre digo mirar la vida es un riesgo que todos lo asumimos porque a todos los que nos están escuchando les digo también lo mismo a que vais a coger el coche este fin de semana o cuando podáis y os vais de viaje porque que sepáis que todos los años hay más de 3.000 personas que se mueren por accidentes de tráfico y no vais a coger el coche pues si lo vais a coger sabéis que tenéis un riesgo pues claro que sabéis que tenéis un riesgo pero tratáis de minimizarlo entonces la vida es riesgo tú sales ahora de tu casa mañana por la mañana para llevar a tus hijos al colegio y te cae una teja en la cabeza y te mata poder que mala suerte pero es lo que pasa no vas a salir por eso pues no tienes que salir lógicamente y ya está entonces tenemos que minimizar esos riesgos sabiendo que existen y a nuestros hijos es lo que tenemos que comentar la vida no es un camino de rosas si es que vas a tener espinas sería la frase esta que no sé si me has oído alguna vez decir que no sé si era de Dreykus que decía que no podemos proteger a nuestros hijos de la vida sino que tenemos que prepararles para la vida y esto es tal cual claro o sea no podemos protegerles en todos los escenarios yo cuando iba yo jugaba en campos de fútbol que eran de tierra nada de césped ni de nada de nada yo me iba al parque y en el parque también era de tierra y cuando te caías ¿y cómo era el balón? ¿cómo era el balón Antonio? bueno el balón era no te lo quiero ni contar pero lo que quiero decirte es que yo me columpiaba y si me caía y me hacía daño en las rodillas pues iba a mi casa mi madre me ponía melcromina y me ponía una bendita y ya está es que ahora los juegos de los niños están todos rodeados de planchas de cosas o las planchas estas claro o de goma para que no les pase nada pero si es que un niño lo que tiene que hacer es caerse y lo que tiene que hacer es hacerse daño y lo que tiene que hacer es mancharse y tiene que hacer todas estas cosas para que vaya aprendiendo porque si no ¿qué va a aprender? que no le pasa nada y entonces cuando sea mayor y alguien le diga cualquier cosa que va a pasar le va a surgir la frustración que fíjate que si la tienes aprendida ya desde pequeñito no puedes conseguir todo hay algunas cosas que sí y otras que no y aunque papá y mamá te las puedan dar esto no te lo vamos a dar entonces Antonio la sociedad ya sabemos que ha cambiado la educación de los hijos también creo que nos hemos ido al otro extremo que no es bueno porque hemos pasado como has dicho tú no queríamos que nos llamaran de usted entonces nos hemos ido a colegas y es un error entonces hay que y ahora ya me voy a otra parte que se nos hace mucho más complicado a los padres porque yo siempre le digo a los padres que cuando eres padre siempre vas a tener miedo si no haber elegido no tener hijos pero eso no te lo quita nadie y me dicen es que la época de nuestros padres era más fácil sería más fácil pero mi madre tenía miedo igual cuando yo salía por la puerta le daba miedo pero ahora aquí ¿qué hacemos con las redes sociales? ahora tienen internet ¿qué pasa con esto? nada pues es lo que estoy diciendo yo tenemos que aprender o sea yo lo que le digo a los padres es primero ¿saben en qué redes están vuestros hijos? claro tendrás que trabajarlo mira uno de los grandes errores de los padres es decir todos dicen lo mismo mis hijos son nativos digitales cosa que es mentira porque yo vuelvo a repetir lo mismo los que se están forrando son las grandes multinacionales a costa de todos nosotros y todos nosotros somos tú, yo, nuestros hijos, los que vienen detrás etcétera, etcétera entonces lo que tenemos que hacer es aprender de todas estas ventajas que tenemos y ver los riesgos que se tienen de todas las cosas entonces, claro, ¿por qué los papás y las mamás no se sientan y ven qué es lo que pasa con sus hijos? ¿por qué no saben cuáles son las redes que están más de moda? ¿por qué ellos se piensan que sus hijos van a estar en Facebook? claro, eso lo cuentas, me gustó mucho porque lo cuentas en el libro y claro, dices que nosotros venimos de Twitter de Facebook y nuestros hijos van a empezar a entrar en redes que nosotros ni conocemos claro, que no tienen nada que ver entonces, mi pregunta es bueno, ahora se ha puesto un poco de moda hace seis meses nadie sabía que era TikTok sí, claro o un año o Twitch o Twitch, también o Twitch es de hace mucho menos Twitch era se ha convertido donde estaban antes los youtubers como ganaban menos dinero cuando aparece Twitch pues se van todos a Twitch y dicen pues yo hago aquí directos y ya está entonces eso simplemente los tienes que saber mira, yo no soy un experto en informática ni digital al revés soy de lo peor o sea, bueno bastante hago con que le doy al botón y salgo en cuanto me pasa cualquier cosa me vuelvo loco no tengo luces especiales no tengo nada pero sé de lo que estoy hablando entonces, claro ¿cómo no vas a tener que enterarte de lo que hacen tus hijos si hay gente en TikTok que tienen 100 millones de seguidores? que eso es una salvajada tendrás que saber que es lo que hacen pero te digo lo mismo ¿qué haces en Twitch? pues entra yo entro en Twitch y veo que es lo que hay simplemente para que cuando hable con algún adolescente con algún padre o con alguna madre sepa de qué estoy hablando y de otra serie de cosas por ejemplo los padres ven series de televisión con sus hijos muy poquitos pero hay series muy buenas de adolescentes ¿cuál es la ventaja que puedes tener con eso? que ya no le vas a preguntar a tu hijo directamente porque ni a tu hijo ni a tu hija te van a contestar con cosas y con temas relativos al acoso al sexo a la pornografía pero si tú estás con ellos viendo una serie te pongo un ejemplo por trece razones eso te iba a decir digo recomiéndame que nos habían preguntado una de las preguntas que había eran series para ver con los chicos élite por trece razones claro sex education hay otra entonces hay una que se hizo aquí en España que fue hit claro que me gustó mucho hay una buenísima que está en Movistar se llama SCAM S-K-A pues esa es muy buena porque tiene una ventaja y es que los padres no salen solo es unos chavales de instituto bastante creíbles porque los de élite por ejemplo yo no me los creo élite prefiero no creérmelos claro bueno pero está bien que lo veas con tus hijos y con tus hijas ¿por qué? porque le comentas y le dices mira no todos son así hay gente que no puede hacer esto entonces es mucho más cómodo hacerlo con dinero o sin dinero te escapas bueno pero puedes comentar muchísimas cosas porque además hay otra cosa que hay que decir Antonio y es que muchas veces los padres como los hijos pasan de nosotros creemos que no les está llegando el mensaje y por eso dejamos entre comillas de educar en la adolescencia pero no es verdad o sea con este tipo de series que parece que no estamos hablando de ellos sí que les está llegando el mensaje pero si son las que ven ellos o sea yo cuando discuto con los adolescentes y me dicen algo se quedan flipados cuando les digo que yo Riverdale ya la he visto que son cinco capítulos que yo por trece razones las cuatro también las he visto todas que Sex Education también la he visto que Euphoria que es una bastante heavy la he visto que Adult Material que es una nueva pues también ahí podemos ver pero claro a mí me cuesta mucho trabajo porque yo tengo que entrar en internet tengo que entrar en todos los programas tengo que ver cuáles son interesantes tengo que ver qué es lo que hay etcétera etcétera sin embargo hay muchos padres que no sé si te pasará a ti cuando das charlas a padres que a mí me dicen uy uy esas cosas yo esos de tiktok yo nada yo de eso no yo de eso paso pero Diana yo no voy a hacer un tiktok en mi vida mis redes sociales son redes sociales profesionales únicas y exclusivamente yo no no voy a salir en tanga diciendo hola qué tal cómo están ustedes pero eso no quita para que sepas pero claro yo sé que es lo que hay entonces por ejemplo por qué hay gente que permite que sus hijas se hagan tiktoks de 15 segundos o de 30 en el baño en sujetador y con braguitas y con no sé qué pues eso es magia no pero tendrán que trabajar los papás y las mamás y tendrán que decirle hija de todas formas fíjate me estoy acordando no sé si tú lo llevaste a oír Antonio de unas denuncias que hubo precisamente por pederastia de unas niñas que se habían grabado lavándose los dientes y eso se había sacado de contexto se había difundido en una red de pederastia quiero decir que muchas veces los padres se nos olvida que es que estamos expuestos y que los chicos están ahí expuestos ¿no? pero mira hay un ejemplo muy facilito que yo les digo a todos los papás y las mamás que digan a sus hijos les tienen que decir tú cogerías unas fotos que te hayamos hecho nosotros esas que estás subiendo a las redes sociales te irías a la puerta del metro y se largarías a todos los que pasasen por allí si te dicen que sí dile pues tira para adelante pero yo creo que la mayoría te van a decir yo le digo lo mismo con los bailes yo le digo tú bailarías en el salón de casa o en el parking o en el mercadona y te dicen no pues es lo que está haciendo la gente cuando va con tu móvil y te está viendo bailar te dan cuenta de que eso está muy bien pero para ti para tu familia y para tus cuatro amigos no para los 257 que ni los conoces claro lo que pasa es que eso también es verdad que los adolescentes se creen que sí que tienen esos amigos y al final compiten por quien tiene más seguidores que para ellos es tener amigos Diana y para eso te tendrás que sentar tú con tus hijos en la mesa o en tu casa o donde te dé la gana y contarles que los likes no quieren decir nada que el cara a cara que tenemos tú y yo que a mí me parece muy bien pues yo estaría encantado de estar contigo en la mesa redonda los dos al ladito y con 50 personas que nos estuviesen escuchando que le da mucho más juego pero bueno estamos así pues estas cosas son las que les tenemos que explicar que de los likes no se vive que son mentiras lo que hay que decirles es que si tú tienes dinero te compras unos robots que te dan likes para que después te hagan otra serie de cosas y entonces resulta que tienes 7500 es mentira no te ha visto nadie y yo les pondría algunos ejemplos de toda esta gente que sale en la playa y en todos los tos encantados y después te dicen estoy destrozado es una mierda pero tengo que seguir manteniendo mi imagen entonces yo les comento que duro que dura en la vida que no pueda ser es que es muy importante lo que estás diciendo porque la imagen que están transmitiendo las redes sociales entre ellas Instagram es un decorado al final es un decorado porque el que sube algo sabe porque de hecho Instagram inicialmente era de fotografía y el que sube la información sabe lo que sube para que sea bonito quede bien y hay una frase que a mí me hace mucha gracia que está muy de moda que es decir me estáis preguntando muchos ¿no? y te dicen no te está preguntando nadie porque te están viendo tres pero tú queda muy bien y esto nuestros hijos lo ven y se lo creen o es que le pregunta a mucha gente es que hay mucha gente que se lo ha comprado mentira o sea es publicidad así al final no quita lo que decimos ¿no? yo gracias a Instagram fíjate yo para mí es mi canal de darme a conocer de darme visibilidad estamos hablando de tu libro pero claro en la mente de chicos de 13 a 20 tantos años como estamos hablando hay muchísima distorsión de la realidad claro pero eso es lo que les tendremos que enseñar mira hay un tema muy sencillito que yo también les digo a los papás y a las mamás solo vemos a los si tú te fijas en Instagram todos los guapos y todas las guapas y bueno si de vez en cuando sale algún zumbado que es más feo que no sé qué bueno pues que haga lo que quiera pero yo lo que les digo mira tú bájate a la calle y me cuentas los guapos y guapas que ves siéntate un rato si todos somos como nosotros normales y corrientes más guapitos ya te he entendido ya te he entendido o sea que lo que se muestra es como un canon de belleza que es lo que persiguen los chicos y esa no es la realidad y ese es el engaño los chicos perdona los chicos y las chicas que sí los chicos y las chicas claro y generalizo generalizo pero ¿cómo le explicas tú a alguien que la belleza que tú puedas tener está en tu interior es muy difícil pero mira yo no soy una persona guapa ni me lo considero pero me considero interesante y entonces resulta que me miro en el espejo y digo oye Antonio pero tú eres un tío interesante me gusto y me digo yo mismo entonces mi autoestima es muy alta ¿por qué no se lo enseñamos a nuestros hijos? que tú no tienes que tener el 90-60-90 para que seas una persona guapísima o ni tienes que medir un 85 ni tener el pelo rubio ni los ojos azules para ser como Brad Pitt que tendrás otra serie de cosas pero esto es un poco lo que estábamos diciendo antes lo que vende es que los jóvenes son los que hacen botellón lo que vende es que tienes que ser guapo tener unos dientes blancos tener un pelo maravilloso y si no pues no eres nadie ¿no? y por eso yo digo que al final en este caso Instagram es un escaparate y los chicos no lo saben ¿no? porque yo por ejemplo a uno de mis hijos que ya tiene 12 años para 13 pues me habla de los Instagramers de no sé qué y le digo pero este chico ha estudiado ha llegado aquí porque tiene un trabajo detrás muchos incluso bueno ha salido la historia de muchos que están en su casa metidos porque no pueden salir porque no es tan bonito como lo cuentan ¿no? ¿sabes cómo se llaman a esos? que lo digo en el libro los Ikikomoris porque es gente que se ha encerrado tienen todo en sus manos no necesitan nada se lo piden todo a través de Globo o de 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 Justin y de cosas de estas y no tienen que salir de casa tienen que salir de su casa están encerrados bueno estamos perdiendo una serie de 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 relaciones sociales que si el chaval el chico el chico la chica les apetece pues bueno pero yo creo que hay que contarles esta serie de cosas que no es tan sencillo que lo que dices tú tú estar aquí haciendo tus cosas en Instagram te cuesta tu tiempo tienes que estar por la mañana y cuando haces los cafés y cuando después haces otro directo esto no es gratis claro en mi caso mis hijos lo ven ven como voy creciendo de seguidores ven las horas que le dedico pero claro porque tienen a mamá en casa pero en la mayoría de los casos eso no se ve lo que se ve es por eso digo el escaparate y esto es lo que tenemos que enseñarles los padres pero no les podemos enseñar si estamos ajenos a ello por eso yo digo que si hay TikTok si hay Twitch a mí me da mucha pereza por ejemplo los videojuegos porque no me han gustado nunca y no me queda otra que saber que es Fortnite que saber que es el Brawl Stars que saber que es el no me queda otra si quiero por lo menos enterarme y el Warcraft y el League of Legends y todas estas cosas pero simplemente lo tienes que saber luego cotilleas qué código tienen para saber a qué edades los pueden utilizar porque hay un código que se llama el código PEGI que dice cuáles son las edades a los que pueden utilizar esos videojuegos y esto también es muy complicado Antonio porque por ejemplo Fortnite que es uno que lo domino más o menos es para mayores de 12 y hay chicos de 8 y de 9 que juegan Fortnite sí, claro entonces ¿quién pone esa categorización? ¿quién la pone en base a qué? ¿cuál es el argumento? ¿por qué los padres no lo cumplimos? no, no hay categorización en España no se puede utilizar las redes sociales si no tienes 14 años que los sepa ya todo el mundo la ley de protección de datos y el reglamento general de la Unión Europea establece que todas las redes sociales se tienen que utilizar entre los 14 y los 13 años y lo dejan a los gobiernos para que los utilicen otra cosa es que tú falsifiques tus cosas falsifiques tus datos y te pero Antonio hay niños que con 12 años tienen TikTok o con 10 y con 11 pero porque les dejan los padres yo no me creo que el niño de 11 años se coja sin más ni más y se haga un TikTok porque es que ahora los papás están pensando todos que van a ser sus hijos como Ibai Llanos y como el Rubius ¿sabes? que van a dedicarse a hacer cuatro cosas y se van a forrar de pasta entonces los tienen que tener con controles parentales con autorizaciones porque un chaval de 11 años o una niña no se puede abrir una cuenta de TikTok porque no te lo van a permitir yo creo que eso lo desconozco no lo sé pero creo que sí creo que sí que se la hacen no sé si hay aquí alguien que tenga hijos con 10, 12 y que se hayan abierto cuenta tú dices que tengo 17 años que mi DNI es el 2.432.424 y lo pones allí y no dices nada más y me llamo Jaime Pérez y vivo en Alpedrete y no lo revisa nadie no lo revisa nadie es uno de los graves errores pero tú lo puedes denunciar yo si soy el padre y veo que mi hijo tiene una cuenta de TikTok con 11 años a lo mejor le digo oye pues no sino que la puedes tener perfectamente porque seas un genio de la informática o de todas estas cosas si hagas unos vídeos que te mueras de risa o que sean verdaderas obras de arte entonces lo que tendré es un control parental mira me estoy acordando del caso de un chico de 11 años tenía que hablando con él lo tenía en sesiones y tal y me decía claro hay una cosa que mi padre no sabe y es que yo me he descargado un programa él me lo ha borrado pero era de Apple o no sé qué dice y aunque tú lo borres cuando le vuelves a dar ya no necesito ni la contraseña ni que mi padre me vuelva a dejar y me lo he vuelto a instalar entonces claro ¿qué opinas tú de los controles parentales custodio bueno los nombras aquí también en tu libro hombre pues yo creo que son muy necesarios pero al igual que son necesarios los chavales también son muy listos y saben muchas veces cómo saltárselos entonces ¿qué pasa? que lo que tenemos que tener es confianza con nuestros hijos porque si no ya estamos otra vez con los líos de siempre mira a mí me ha encantado no sé si lo quieres contar tú pero hablas yo no lo conocía bueno hablas del código Peggy hablas por ejemplo de Twitch que no tiene control parental que yo tampoco lo sabía pero hablas incluso de otra aplicación que ya hasta o sea tienen como cosas ocultas o sea te lo bajas para una cosa y en realidad para otra yo no tenía ni idea o sea pero nuestros hijos sí que lo saben además encima claro claro hay una aplicación que te que te engaña con respecto a la ubicación que tú tienes sí que hay muchos padres que dicen le he puesto un geolocalizador ¿no? y le he puesto un pero Diana vamos a tener dos dedos de frente tú hacías lo mismo con tus padres lo que pero no tenías geolocalizador o tú no le decías me voy a casa no yo no que a mí me están viendo ahora Antonio bueno pues cuando no te vean cuando no te vean me lo dices digo en general todo el mundo hemos hecho esas tonterías de voy a las 7 porque he quedado con mi amigo porque nos han dicho y habías quedado con el otro te habías ido al cine habías hecho no sé ya está lo que pasa es que ahora estamos todos asustados y decimos uy te necesito que esté loca pero bueno si no tienes que estar espiando no sé en qué serie hay una serie no sé si es en una que hemos comentado que la chica su madre la vigilaba mucho y le llevaba el móvil a la amiga dejaba el móvil en casa de la amiga y se iba por ahí con el novio y claro a la madre le salía que estaba en casa de la amiga fíjate echa la ley echa la trampa sí entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de tener confianza con tus hijos y con tus hijas que te puedan comentar cosas que no tengan miedo decirte que mamá no salgo que me voy a otro sitio que es muy difícil por supuesto que una cosa es la teoría y otra es la práctica pero eso no lo tenemos que trabajar desde que tenemos a nuestros hijos que era lo que tú decías al principio si no quieres tenerlos si no quieres trabajar pues no los tengas cómprate un perrito y ya está y lo tienes y lo sacas pero no tengas hijos trabajátelos claro fíjate te preguntaba también eso lo de las redes sociales si los chicos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer yo creo que no lo sabemos los padres nuestros hijos tampoco compartir fotos compartir fotos sin permiso por ejemplo pero por eso nos tenemos que ser con ellos y decirles mira tú tenías me imagino lo mismo que tenía yo que era nuestro álbum de fotos que eran de las vacaciones y no sé enseñaba a tus amigos cuando venían a tu casa ahora lo que hay que decirles es oye comparte pero solo con la gente con tu familia con el no sé qué y deja de compartir todas las tonterías que si las quieres compartir pues muy bien pero que sepas que el día de mañana te va a pasar factura porque cuando tú vas ya a trabajar todos los jefes de recursos humanos están entrando en todas las redes sociales para ver a quién van a contratar y entonces en las redes sociales no desaparecen y eso claro eso en nuestra época no pasaba quiero decir tú te pillabas una borrachera y no había un reportaje gráfico pero es que ahora se graba y se sube y se comparte y claro a ver cómo le explicas porque a toda esta gente que se sube estos vídeos que van se los suben porque van a 220 kilómetros por la carretera riéndose y asomándose la cabeza bueno tú eres un descerebrado y un tonto de las narices porque al final te van a coger porque a los chavales lo que tienen que saber es que si entra la policía la brigada de investigación judicial de la guardia civil o de la policía a cotillear es muy fácil que sepan de dónde ha salido ese vídeo y qué es lo que han hecho etcétera etcétera por eso tú verás que los cogen todos los días han detenido al tío que ha hecho el vídeo de no sé qué al otro porque las direcciones IP son muy difíciles de disimular tienes que ser un experto en la red oscura que ahí tendríamos para hablar otro montón y para meterte por ahí para que te puedas escapar y aún así normalmente te van a coger entonces hay que comentarle eso a nuestros chavales a nuestros hijos e hijas que estamos localizados por todos los sitios que no podemos subir lo que nos dé la gana que las fotos de nuestros amigos y luego las queremos compartir tienen que ser con autorización de ellos que luego surgen una serie de problemas y de delitos que antes no los teníamos porque ahora tú la foto que tenías en papel de tu novia con el bikini o que había hecho un topless no la llevabas paseando por ahí ahora sí entonces yo lo que les aconsejo a todos mira te mandan un vídeo fuerte o sexual o no sé pues bueno lo ves porque lo vas a ver pero bórralo no lo reenvíes no hagas el tonto esa es una buena porque además no saben nuestros hijos no saben que aunque ellos no lo hayan creado y se lo hayan mandado también se pueden meter en líos porque están están difundiendo hay una hay una discusión muy grande sobre el artículo 197 del código penal y es si el que reenvía es igual de culpable y todo ese yo creo que sí porque lo que hace daño a la persona que ha salido allí en ese vídeo es que lo reenvíen claro si yo te mando a ti un vídeo mío y tal y tú no se lo enseñas a nadie pues bueno poco daño me vas a hacer a mí o al revés si tú me lo mandas a mí pero si yo lo empiezo a reenviar y al final lo ven 350.000 personas el daño te lo han hecho a ti o a mí entonces esa es la discusión pero es que la agencia española de protección de datos está diciendo que eso se tiene que incluir ya como delito y si no va a ser un delito contra el honor contra la intimidad y contra la paz una de las cosas que también hablas en el libro que me llamó mucho la atención que los padres tampoco somos conscientes es y nos va a carrear problemas es que estamos subiendo fotos de nuestros hijos sin su permiso claro y eso tampoco y habrá situaciones en que los hijos van a denunciar a sus padres mira todavía no ha ocurrido pero yo creo que va a pasar porque ahora te van a poder decir mira hay una manía que tenemos los papás y las mamás de cuando empieza el niño uy mira que bonito que le estamos bañando mira que rico mira bueno carne de todos los pederastas que están por ahí dando vueltas para cogerse todas esas fotos entonces qué manía una cosa es que tú yo se lo digo a mis amigos y entonces cuando me mandan alguna foto mira que ha nacido mi niña o mi nieta o mi no sé qué y me ponen ya el este pero solo para la familia y para los amigos yo la cojo la veo qué guapa y ya está y que desaparezca de por ahí para que no tenga ese problema entonces hay una manía de contar todo lo que le pasa a nuestros menores desde que nacen hasta que tienen 12 años pero qué manía mira el niño mira qué gracioso mira qué borrachera mira los bigotes mira el chocolate mira no sé y eso tiene que ser única y exclusivamente para la familia sin hablar sin hablar de las bromas que se le gastan a los hijos y encima se comparten en internet riéndonos de ellos eso ya para mí es el remate que el chaval o el chico o la chica está completamente rojo y tú sigues diciendo mira la tontería porque le bajamos el pantalón porque le tiramos el no sé qué porque le dio un beso su amiga que había venido claro esas cosas deberíamos tener muchísimo cuidado pero te vuelvo a decir lo mismo fíjate de todo lo que estamos hablando de quién es esa responsabilidad de los hijos o de los padres de los papás así es así es y bueno fíjate que estamos hablando de las responsabilidades qué responsabilidades tienen los chicos pueden ir a la cárcel no pueden ir a ser menores qué pasa con eso mira hay una cosa que hay que tener muy clara y que los nuestros adolescentes no se despistan muchas veces ellos piensan que no les va a pasar nada como no soy mayor de edad pues yo puedo hacer lo que me digan de los 14 a los 18 años tienen las mismas responsabilidades que los mayores se les va a aplicar la ley penal del menor que es una ley igual que el código penal solo que con unas penas un poquito más bajas pero se aplican los mismos delitos o sea que eso de que alguien te diga con 17 años no pues yo estuve con una chica le toqué el culo y no sé pero no me va a pasar nada porque tengo 17 años cuidado porque te va a pasar lo mismo que a un mayor y la ley penal del menor que es una ley un poco más suave pero tiene penas de internamiento de hasta 10 años para determinados delitos o sea no estamos hablando de 3 meses estamos hablando de 10 años y después 5 años de libertad vigilada cuidado que uno con 17 años hasta los 32 no va a salir y eso era lo que te iba a preguntar hasta qué edad responden los padres por los hijos es decir mi hijo yo que sé le pega un balonazo a otra persona o yo que sé hasta qué punto recae la responsabilidad sobre mí o roban una tienda o claro en España hay un tema que se llama de responsabilidad objetiva y que yo te lo resumo fácilmente el que la hace la paga si te pillan si tú tienes 16 años has entrado en una tienda has robado te han cogido has roto el escaparate y eso ha costado 4.500 euros pues en principio lo van a pagar tú y si no la responsabilidad va a ser de los padres hasta que tengan mayoría de edad o no estén viviendo contigo pero como en general van a estar viviendo contigo te lo van a poder reclamar también porque van a decir oiga usted no ha vigilado lo que debería haber vigilado a su hijo que lo establece el código civil o el código penal en fin las responsabilidades siempre van a ser alguien tiene que pagar o tiene que hacer frente a todas estas cosas cuando ya son más mayores y es que ya no vivía en casa es que yo salí hombre si el chaval ya tiene 19 años y se dedica a tracar pues tú vas a decir oiga a mí que me cuenta vale entonces esto me lleva a otra pregunta hasta cuándo los tengo que tener en casa y hasta cuándo tengo obligación de alimentarlos ese es un problema que está dando muchas vueltas y y muchas preguntas a todos los padres y madres en principio la gente la gente se piensa que solo tienes que tener a tus hijos hasta los 18 años que son cuando son mayor de edad y ya les puede oye un par de tu casa no tienes que tener hasta que sean independientes económicamente cuidado qué quiere decir eso porque hay algunos y hay sentencias de jueces que están diciendo no hombre no es que su hijo tiene 26 años y están terceros de la ESO qué me está usted contando no va a estar usted aquí ya y entonces han dicho que ya no hay que pagar nada y nada ni 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 que se nos pase por la cabeza es decir si tu hijo tiene 25 años está en quinto de arquitectura y haciendo un trabajo máster es lógico que lo sigan manteniendo en tu casa pero lo que te decía con anterioridad si tiene 21 años está en primero de carrera de derecho porque está todos los días en la cafetería pues a lo mejor hay que decirle mira chavalín se ha acabado ya el negocio ya te tienes que ir yendo y tienes que ir espabilando entonces no hay una idea pero todos tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones los padres de alimentar a nuestros hijos de cuidarlos de darles una educación pero no hasta los 50 años o incluso sería algo así como siempre y cuando ellos respondan porque lo que dices tú si yo le estoy pagando los estudios pero no está estudiando pues oye se acaba de pagar los estudios y no pasa nada no, no, no no pasa nada nadie te puede obligar pero es que los hijos tienen esa obligación también y lo tienen que saber y si no te apetece pues oye te vas de casa tranquilamente eso sería lo de emanciparlos Antonio explícanos en qué consiste emanciparles yo se lo voy a explicar a toda la gente para que vean qué chollo hay muchos padres y madres que te dicen ya no aguanto más a mi hijo o a mi hija o incluso los jóvenes y los adolescentes que te lo dicen estoy hasta las narices de mis padres bueno pues hay que decirles a partir de los 18 años digo perdón de los 16 años 16 los podemos emancipar qué quiere decir que los podemos emancipar pues que entonces con el consentimiento de tu hijo se van los papás claro si el estaba dice que no el asunto pero estamos hablando del hijo que es rebelde y que está diciendo ya no os aguanto más en cuanto a ese sí pero al que te dice que me voy a quedar aquí te voy a hacer la vida imposible porque sí que es un hemos dicho que es un 8% ¿no? de 6 millones que no nos asustemos y esos serán muy poquitos pero esos también puedes acudir al auxilio judicial para decir que no lo va a contar más en tu casa claro pero si eso lo establece ya el artículo 154 del código civil en caso de conflicto de cosas restas los padres podrán solicitar el auxilio judicial de los servicios sociales o sea yo como padre como madre no aguanto a alguien que no me tenga un mínimo de respeto que no tenga un mínimo de responsabilidad y que me rompa el televisor vamos ya está y entonces y si no pues que venga después la policía o el juez o que me diga que soy un mal padre o una mala madre eso estudiaremos después a qué ha sido debido y por qué pero vamos eso no lo tienes por qué aguantar y claro que lo puedes denunciar otra cosa lo que dices tú es los padres y las madres son capaces de denunciar a sus hijos pues por miedo por el que dirán por la familia por los vecinos por el trabajo cómo voy a denunciar yo a mi propio hijo y se lo comen todos con patatas pero pasa lo mismo que las agresiones y los abusos sexuales que la mayoría de las ocasiones se producen dentro del entorno familiar no sólo de los padres y de las madres sino de los tíos de los familiares de los conocidos y ya está y muchas veces tampoco se denuncian pero yo soy vamos yo soy de los que denuncio y además lo aconsejo vale bueno una otra pregunta que te iba a decir a qué edad pueden salir no sé si esto lo sabes a qué edad pueden salir los chicos solos por la calle o quedarse solos en casa a qué edad les puedo dejar solos no hay ninguna ley que te diga a qué edad tienes que dejar a tus hijos solos en la calle o te puedes ir de tu casa o todas estas cosas no hay eso es un tema de responsabilidad prácticamente de cada padre y de cada madre hay niños y niñas que a los 8 años son completamente responsables y otros que con 12 pues quiero decir si yo te lo digo porque mira tengo el caso de una madre que están separados los padres y ella me dice es que tengo que salir a trabajar porque me ha salido un trabajo ahora por la noche y tengo dos hijos uno tiene 8 y otro tiene 12 y no los puedo dejar solos porque mi marido me denuncia por no atender a los chicos ¿eso es así? Sí, puede ser ahora luego tendrás que luego tendrás que acreditarlo es decir si el de 12 y el de 8 años son lo suficientemente maduros como para poder estar allí durmiendo tranquilamente en su casa pues bueno el tema es mucho más complicado hay que ver el contexto ¿de qué estamos hablando? de gente que pueden buscarse a una señora que esté 4 horas o a una canguro que esté 4 horas mientras la madre trabaja o que no tienen dinero que el padre no les pasa la pensión por alimentos claro tú imagínate que el padre les pasa 1200 euros de pensión alimenticia a los dos niños te va a decir oye mira no te puedes ir ahora mismo pero quiero decir entonces yo yo pensaba que la ley sí que decía que había una edad determinada por ejemplo imagínate pues eso que tienes a tu hijo y dices mira me voy un momento con papá a comprar te quedas solo en casa y le pasa algo la responsabilidad te cae a ti por dejar un menor pues ya pero ¿de qué hemos hablado al principio? si te acuerdas de que la vida es riesgo ¿no? claro entonces lo que no me puedes decir es que yo dejo a mi hijo otra cosa es que como sale de vez en cuando en los periódicos es que lo hayas dejado 7 horas claro no 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 claro eso ya cuando el niño tiene 3 años dice bueno señora usted lo que te queda es a la cárcel directamente sí lo que pasa es que como justo las cosas ocurren en 10 segundos que tú te has girado dice un padre entonces no puedo no me puedo descuidar perdona Diana estés en casa o no estés en casa eso sí o sea tú estás tú estás haciendo las lentejas y luego estás aquí con el Instagram y el peque tuyo se ha ido corriendo para allá el cazo y se le ha caído en la cabeza y se ha quemado toda la cara y qué pasa que la responsabilidad es tuya hombre pues mire usted hay una serie de cosas que se llama en derecho el caso fortuito que no se ha podido prever si yo sí que puedo prever que si me voy de mi casa a las 8 de la mañana y no vuelvo hasta las 8 de la noche no tengo que ser muy listo tengo un problemón de aquí te espero pero hombre si me voy una hora y cuarto abajo para ver a no sé qué y mi hijo se ha estado varias veces y tiene 11 años si tiene 2 no pero eso ya implica la responsabilidad de los padres que las tenemos por supuesto es que antes yo creo que antes en eso los padres eran como más laxos porque pues llegabas te bajabas a comprar y dejabas a los niños en el coche te ibas a comprar y luego yo me he quedado muchas veces en el coche y mis padres se han y ahora no lo hacemos porque decimos que voy a dejar a los niños en un parking que pasa cualquiera y dice que hacen estos niños solos sin un adulto vigilándoles por eso te digo que los puedes dejar 5 minutos o 10 minutos mientras vas a dejar el carrito y el no sé qué y coge la moneda y si quiere pues te lo grabas pero es que se está desarrollando perdón una cultura de la denuncia que eso hace 30 años no existía yo me he pegado con amigos míos me he caído me han tirado y nadie decía que te voy a denunciar y ahora en cuanto pasa cualquier cosa pues ya decimos pues voy a poner a usted una denuncia le voy a reclamar etcétera etcétera pero no es tan sencillo de verdad o sea que aquí lo único que se dice es tiene usted que tener un mínimo de sentido común no hay ninguna legislación que te diga a partir de los 5 años puede usted dejar a sus hijos tal mira jurídicamente por ejemplo en todos los temas de separaciones y de divorcio los jueces tienen obligación de oír a los menores a partir de los 12 años de los 12 y siempre que tengan y siempre que tengan el suficiente uso de razón porque te puede llegar un chaval o un chico o una chica con 12 años tenía yo entendido Antonio que era a los 7 que a los 7 a los chicos ya se les escuchaba eso no es así es a partir de los 12 a partir de los 12 los puedes escuchar con anterioridad pero yo por ejemplo no soy partidario de llevar a una niña de 7 años a que vea a un juez para que le cuente a no ser que tengamos algún tipo de problema de malos tratos de abusos sexuales o cualquier cosa que te lo verá el informe psicológico y de los psicólogos del juzgado para ver por dónde salen los tiros pero entonces claro cosas mira redes sociales 14 años que te oigan los 12 años sobre esas edades ya es más diferente pero claro a los 8 años si tú me dices es que he dejado a mi niño porque he ido a por el pan y ha habido un cortocircuito porque cayó un rayo encima de mi casa se ha incendiado todo y en 3 minutos se ha muerto pues mira bastante tienes ya con esa desgracia que has tenido en diciendo que es culpa tuya eso no ahora si me dicen no estoy en el bar estoy en el bar y llevo 5 horas y estoy borracha perdida entonces sí eso es Antonio ¿se les puede espiar a nuestros hijos? ay que bonito la mayoría de los papás estarán aquí y mamá es como locos diciendo yo les pío yo les miro todo y tal que no se les puede espiar pero que no se les puede espiar hasta determinadas edades si a los 14 años me permiten ya entrar en una red social a mí como menor los menores tienen los mismos derechos que los mayores tienen su derecho a la intimidad tienen su derecho al derecho de reunión tienen su derecho a la información tienen su derecho sexual todos los que tú quieras entonces con 14 años es mucho más complicado a no ser que tú estés viendo que hay un problema que entonces si va a primar el derecho que tienen los padres para vigilar a sus hijos lo que se entiende por patria potestad que el derecho que tienen los hijos a su intimidad y a su propia imagen por ejemplo mi hijo que era un tío muy alegre y muy encantador etcétera de repente se vuelve huraño raro no quiere salir de su habitación ¿qué pasa? que puede haber un problema de bullying un problema de acoso un problema de agresiones etcétera etcétera entonces ahí podrías en principio a través de un programa espía o de control parental etcétera etcétera pues saber qué es lo que pasa ha habido sentencias hay una sentencia perdón del Tribunal Supremo del año 2015 que dijo que en estas situaciones en concreto sí se podía entrar a ver qué era lo que estaban haciendo yo lo que pasa es que me temo Antonio que con esto que estás diciendo habrá muchos papás que dirán no yo es que sospecho que algo pasa y entonces le tengo que espiar tengo que mirar su whatsapp no vaya a ser no sí pero claro pero con 17 años me estás mirando mi whatsapp no hombre es que tienen whatsapp con 12 ya pero bueno vuelvo a decirte lo mismo ¿por qué tienes whatsapp con 12 si lo tienes que tener con 16? porque todos lo tienen Antonio ya pero eso no vale o sea esa es una es que cómo va a ser mi hijo el único que no lo tenga tú lo sabes muy bien que no vale para y a los papás y a las mamás se lo tenemos que decir ya pero es que mi hijo mi hijo insiste mucho en que tiene que tener whatsapp porque además es que se mandan los deberes por whatsapp eso es porque siga insistiendo pues yo voy al colegio y le digo oiga sabe usted que hasta los 16 años los chavales no pueden tener whatsapp pero mira es más sencillo si no hay que pelearse yo lo negocio con los chavales entonces le digo mira hijo la ley dice esto las normas porque las normas están para cumplirlas y se las tenemos que explicar desde pequeño ¿por qué entran tú y tu hijo te va a decir yo no quiero cumplir las normas ya pero ¿por qué vas a clase a las 8 y media? porque a las 9 menos cuarto no entras ¿por qué cruzas con el semáforo en rojo? porque si no te pilla un coche entonces estamos rodeados de normas mira yo fíjate yo reconozco que estos son un poco los bulos que tenemos yo por lo menos a mi hijo que no que no tiene tiktok ni tiene redes sociales ni nada se lo hemos explicado así de hecho al fortnite empezó a jugar cuando cumplió los 12 antes no y él insistía y yo le decía eso le decía es que para eso está el código Peggy está para algo igual que no te voy a dejar conducir porque no tienes edad no había más que hablar claro pero que además es que yo soy tu padre entonces que el padre de tu amigo le deja todo esto muy bien y también a lo mejor le da vino por la noche no yo eso se lo explico a mi hijo le digo que tiene muy mala suerte porque nosotros educamos según los valores de casa y no la de los vecinos en eso no tengo problema pero también te digo por ejemplo que el de 12 no ha jugado a fortnite con nuestro consentimiento antes de los 12 él con sus amigos sí lo ha hecho y él me lo decía mamá sé que no me dejas pero yo he ido a casa de un amigo y he jugado ahí por eso decimos que es que no lo puedes controlar todo y luego el que tiene 10 sí que ha jugado antes de tiempo entonces con nosotros al lado tal pero ha jugado en casa o ha jugado con otros amigos bueno en casa pero si tú lo vigilas yo vuelvo a decirte lo mismo si no está mal jugar al fortnite si tiene muchas cosas interesantes si tienes que saber cómo te agrupas con todo el mundo cómo vas cepillándote a todos los malos que están aquí para que se quede uno solo es decir eso es lo que les tienes que explicar pero el problema es si el de 10 años de repente se pone a jugar 3 horas todos los días ese es el problema si tú le dices hijo yo te vigilo juegas 15 minutitos y si no te has comprado la espada y el escudo de no sé quién pues mala suerte mañana ya veremos otras cosas entonces yo todas estas cosas las negocio con los chavales entonces soy partidario de temas móviles vamos a hacer un contrato ya está un contrato que diga oye cuándo puedes utilizar el móvil cuándo puedes utilizar el ordenador cuándo puedes utilizar la tablet con una serie de condiciones y con una serie de premios y de castigos o llámalo como quieras eso lo hacen los papás y las mamás en un folio y nosotros nosotros lo tenemos hecho claro cuál es la verdad que tú cuando tu hijo hace cualquier cosa le dices mira si es que la has firmado a mí me viene de maravilla eso porque le digo yo no te mando lo manda lo que hemos acordado y fin de la historia responsabilidades y además le dices oye dentro de SES si quieres renovamos y cambiamos algunas cosas porque nos están saliendo mal pero ahora mismo esto es lo que hemos firmado y esto dura tres meses además está está muy bien porque si lo piensas se hacen contratos para todo y más con las tecnologías yo me cambio a Vodafone o me cambio a Movistar y hago un contrato de seis meses de doce o sea que cuando se vaya a trabajar Diana le van a hacer un contrato de trabajo tendrá que saber tendrá que saber qué firma y qué condiciones y negociarlas y que tienes unos derechos y unas obligaciones ya está mira hijo esto es lo que hay aquí entonces ¿cuál es la ventaja de esto? que ya no es el padre ni la madre el que dice porque lo digo yo hoy no tienes móvil porque me da milagas porque me duele la cabeza y no me apetece claro oye hijo es que mira ayer viniste a las nueve y media tenías que haber venido a las nueve y dice que el día que vengan media hora más tarde una hora menos de móvil pues a las ocho lo dejamos y luego por ejemplo otro tema que tienen que hacer los padres y las madres es lo que yo llamo la cultura del dormitorio no podemos dejar a nuestros menores con los móviles con las tablets con los ordenadores en su cuarto y ellos solos un error gravísimo que estamos teniendo y que nos pasará factura lo que pasa es que claro eso es su derecho a la intimidad y como el móvil es suyo y es su intimidad pero hombre es su derecho a la intimidad pero estamos hablando de determinadas edades con 17 más completos pero si tú pones una normativa especial en tu propia casa cuidado que la tienen que cumplir los papás y las mamás también y que tú dices a las nueve y media se acaba esto a no ser que sea una cosa especial como esta que tenemos hoy por ejemplo a mí que me llama yo he tenido que salir a veces a las doce de la noche porque me ha llamado un padre que me han dicho oye que han detenido a mi hijo que salía de la discoteca que fíjate entonces claro tienes que tener pendiente el móvil por eso yo les digo oye yo tengo que tener el móvil abierto porque me puede ocurrir esto que en general no me ocurre pero lo que diría es señores a las nueve se dejan los móviles y se deja el ordenador y se deja todo y vemos la tele vemos una película vemos un no sé qué o vemos cualquier cosa y no tenemos más que es duro escucha Antonio si no cumple la norma le puedo dar un cachete o o algo así mira este es un tema que complicadísimo que son los diez minutos de cierre ya del directo bueno pues está pues ese es muy fácil mira se acaba se acaba de aprobar en el congreso la ley contra la violencia de la infancia y de la adolescencia no se ha publicado todavía en el boletín oficial del estado pero el congreso la aprobó el otro día ahí se establece que no se puede hacer ningún tipo de agresión ni física ni psicológica ni nada contra nuestros menores es una ley que trata de protegerlos a todos los niveles entonces yo te hago para que veamos dónde estábamos hasta el año 2007 en España había un artículo del 154 del código civil que decía que los padres en el ejercicio de sus funciones podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos eso es lo que se aplicaba entonces claro cuando nos daban un cachete nos daban un capón tu madre te daba con la zapatilla corriendo por el pasillo porque habías llegado tarde entonces los jueces entendían que se estaba una corrección moderada en base a todo esto ya en el año 2007 la convención de derechos del niño dice mire esto no puede ser y esto las legislaciones que lo tengan lo tienen que cambiar entonces en España se cambia y se dice que los padres en el ejercicio de sus funciones lo que hemos comentado antes aquí podrán acudir a la autoridad judicial y ya quitan lo de corregir razonable y moderadamente a sus hijos por tanto desde ese momento ya la mayoría de las sentencias y de las audiencias lo que están entendiendo es que no se puede golpear ni pegar ni darle una bofetada a ningún chico o chica tratando de ejercer un tema educativo yo pongo otro ejemplo normalmente tú en el trabajo le darías una bofetada a tu compañero porque ha hecho una cosa mal ya soy imbécil que esto lo has hecho mal en el bar con tus amigos con tus conocidos pues entonces si nosotros somos los mayores ¿cómo nos permitimos el lujo de poder dar un cachete o un ¿qué les estamos enseñando? que con la violencia se consiguen las cosas que nos tienen que obedecer porque si no le vamos a dar dos bofetadas lo que pasa que eso es mucho más sencillo darle un guantazo que sentarse con tu hijo hablar durante 15 minutos diciendo ¿por qué no puedes hacer estas cosas o las dejar de hacer? la mayoría de juristas y de psicólogos de pedagogos de educadores entienden que no es manera de educar ¿qué se hizo con anterioridad? pues sí pero volvemos a mira en la época de la prehistoria a las mujeres os cogían el moño os daban un garrotazo y se las llevaban los señores a la otra tribu ¿qué haríamos con eso? hace muy pocos años en el siglo pasado los niños con 8 años estaban trabajando todos como locos y ahora hasta los 16 no pueden trabajar etcétera pues eso espero que ahora ya con esta ley que ya está aprobada se radique a todos los niveles porque además la ley permite que denunciemos cualquier tipo de agresión que veamos eso que hemos visto muchas veces en la calle en el centro comercial a la mamá que le está dando azotes al niño sin más ni más porque es malo porque tiene una pataleta se va a poder denunciar a partir de ahora y va a ser problema porque ya no te pueden decir eso de no se meta usted en mis asuntos ¿no? no se meta en sus asuntos porque ya tenemos una ley que protege a los menores entonces claro ese es otro problema que los padres muchas veces se creen que tienen un reino de taifas con sus hijos puedo hacer lo que me dé la gana con ellos les pego cuatro bofetadas los castigo los tengo siete horas en el cuarto a oscuras pero bueno ¿dónde estamos? sí y el problema es que luego decimos cosas como hijos y me duele a mí más que a ti ¿no? le he dado al bofetón imagínate dónde estamos por eso yo muchas veces lo que digo es que se educa en familia y los padres y madres deberían mirarse muchas veces el ombligo para saber qué es lo que están tratando de conseguir con respecto a sus hijos y adolescentes que los tienen en su casa todos los días porque vuelvo a reiterar que los chicos no salen las chicas no salen por generación espontánea ¿cómo hacemos una denuncia? que pregunta por aquí Gloria ¿cómo hacemos una denuncia a un desconocido? quiero decir está en la calle pegando a su hijo yo sí lo sé porque a mí además me ha pasado con mi padre hace muchos años a un padre que estaba con su hijo tal y mi padre llegó y le dijo mire si sigue usted por ahí llamo a la policía le dijo directamente pues llamas a la policía y lo dices ya está y lo grabas y dice mire usted esto es lo que hay que además se puede grabar todo claro me imagino que la típica tontería que le digas niña vente para no pero es que hay papá su mamá que es que hay que intervenir pegar unas palizas que te mueres y tú te quedas ahí mirando yo reconozco que cuando he oído algo o sea cuando he visto algo así y me he metido y me han dicho no te metas he dicho si no quieres que me metas hazlo en privado pero porque no es que sea asunto tuyo es que lo estás haciendo en público y esto es algo que no lo puedes hacer pero bueno es educacional siempre vemos a lo mismo ¿no? si educásemos bien no tendríamos la mayoría de los problemas que tenemos pero es muy complicado porque pues hay gente que no tiene estudios hay gente que entiende las cosas de mala manera que vamos vamos muy vamos muy pasados muy estresados por la vida y al final yo creo que el castigo y el tortazo lo único que muestra es que nosotros no somos capaces de gestionar o sea al final lo que demuestra es que no soy capaz ¿no? y yo creo que también es importante que digamos a los padres que con los adolescentes nos encontramos que muchas veces nos dicen ¿qué vas a hacer? ¿me vas a pegar? pégame ¿no? y se queda el padre todavía más descompuesto porque dice ¿qué hago? no pero los adolescentes ya lo saben o sea que hacen cualquier cosa de estas les das una bofetada y como se bajen al centro social y que digan mire usted hay sentencias ya te digo que han visto que sí que tiene la cara roja como consecuencia de una bofetada de la madre y los han condenado a los padres pero no una ni dos muchas pero yo vuelvo a lo mismo eso no es lo normal o sea que la gente no está lo que pasa es que fíjate el otro día me llegaba un comentario de un padre que decía que es muy fuerte que ahora ya no puedo ni pegar a mi hijo ya no le puedo ni dar un tortazo a mi hijo o un azote en el culo ya no le puedo dar ni un azote a mi hijo en el culo claro ¿y? ya porque a mí me dice eso yo claro es que no se lo puede dar pero ¿por qué le vas a dar un azote a tu hijo? ¿para educarlo? ¿cómo le educas? toma un guantazo niño toma un capón toma una bofetada venga pues no obedece hombre no me tendrás que contar otras cosas porque el día de mañana a ver si va a resultar que mi jefe cuando haya hecho una cosa mal me pega cuatro puñetazos ¿a que no? no pues entonces además encima le vas a decir a tu hijo y que nadie te ponga la mano encima tú defiéndete claro solo te la pongo yo estamos entendiendo las cosas de manera equivocada o sea se educa en la violencia con violencia en el temor y en el miedo o se educa en el amor en el cariño el diálogo en la comprensión pues son maneras diferentes pero ahora ya gracias a Dios todo esto pues lo han prohibido yo creo que para bien desde mi punto de vista y los papás y la mamá que lo trabajen Antonio me quedan me quedan preguntas pero no me da tiempo a hacértelas todas yo les animo a que te sigan en redes si tú puedes contestar algunas porque preguntan hablan de si los centros escolares deberían tener redes sociales si se debería crear una huella digital bueno hijas encerradas en la habitación con 14 años con los móviles y los padres sin saber qué hacer bueno hay muchas preguntas de ese tipo claro pero si estas son muy fáciles pero por qué pero si el móvil es del padre y de la madre pues no hay móvil ya está se ha acabado el móvil claro nos da mucho miedo porque volvemos otra vez a la cultura de antes de no quiero que mi hijo sufra quiero que mi hijo sea feliz y al final se nos olvida que ser ejercer la paternidad es con amabilidad y firmeza que parece que nos da miedo decir un no o creemos que no podemos decirlo porque les hacemos daño yo digo por lo menos que podamos despedirnos porque si no el otro lo he guardado que decía la gente que por favor lo guardara lo guardara lo puedan consultar con calma pero dime no nada que muy bien que perfecto nada que se va uniendo la gente es verdad que a la gente en las 10 de la noche yo creo que les va mucho mejor porque ya tienen a los chicos ubicados cenados organizados y hacemos otro otro día yo no tengo ningún problema vale yo si a ti te parece bien hacemos otro e incluso les animamos a que nos vayan dejando más preguntas porque aquí fíjate había preguntas lo que te digo de pues cómo hacer con el tema del control de redes sociales que es una de las cosas que más preocupan con los móviles metidos en su habitación que no quieren estudiar ni trabajar también comentaban qué hacer en esos en esos casos y sobre todo aspectos legales que tú nos estás contando que es muy interesante yo insisto es un libro fácil de leer porque lo que los padres necesitamos son cosas sencillas pero además muy interesante porque bueno yo lo tengo subrayado además yo soy de leer y subrayar y tomar nota y sacar apuntes porque es un tema que me interesa mucho pero hablas del sexting del grooming de si les puedes emancipar o no de qué es la adolescencia bueno creo que das una visión muy importante y a mí además Antonio me interesa mucho lo de los divorcios y las separaciones inteligentes porque ese es un tema también que ahí tiene mucho para sacar hacer un par de directos también para contar todas estas cosas porque además esto ten en cuenta que es muy vivo constantemente estamos cambiando cambian las leyes cambia la gente porque además es muy interesante tú que has estado hace poco en esta convención del congreso de la infancia y la adolescencia que nos cuentes cosas que vayan saliendo para que los padres podamos estar como digo yo muchas veces ser padres de adolescentes de hoy y para eso tenemos que estar formados mira lo de los NNA que seguro que la mayoría de la gente no lo sabía no claro claro ya empezaremos a ver inscripciones de campamentos y de cosas y veremos NNA y diremos ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues ya lo sabéis habéis estado aquí con este directo lo tienen clarísimo fenomenal Antonio yo de verdad que da para mucho a lo mejor si tú entiendes que a las 10 es mejor hora para que la gente se apunte y estemos otro ratito más yo no tengo ningún inconveniente tú me lo dices yo en general cualquier día me viene bien cuando la gente se pueda apuntar más o que nos lo pueda decir oye me viene con esos jueves un café incluso si quieres lo que mejor te apetea porque a mí me gusta mucho que los padres y las madres sepan todas estas cosas me gusta mucho tratar de ayudar a la gente reitero que soy un gran defensor de los adolescentes a mí me encantan me lo paso genial con ellos me tienes que contar más cosas que a mí sabes que me interesan también mucho yo además bueno yo te conocí fíjate te conocí en así jugamos juntos en la asociación cuando nos podíamos juntar estaba Jonathan estaba Eric Mario Pinel bueno es como un grupito a mí de gente que me encanta que sois pensadores y estáis continuamente ahí y yo creo que compartimos esa mirada hacia la adolescencia que como has dicho tú está muy muy fíjate es que me he quedado con la cifra un 92% y sin embargo la idea que tenemos es de que todos son malísimos de que todos pegan a sus padres de que son lo peor y vuelvo a lo mismo nos entra mucho miedo y con miedo en vez de educar nos vamos a hipervigilar y bueno y al cachete porque de hecho fíjate esto hace poco además me lo decía un policía es que fíjate me contaba una historia de que habían tenido que detener a unos jóvenes unos se les habían escapado una chica tenía 17 y otro tenía los pillaron y cuando llegaron los padres de la chica de 17 dice que empezó a darle tortas y yo le digo el padre pegó a la chica dice no no la chica al padre con 17 y entonces decía el policía eso una torta a tiempo y se había acabado entonces yo llegué y le dije bueno cuando llegue ahora a mi casa le voy a dar una torta a cada uno de mis hijos y así digo no has hecho nada digo pero yo ya la torta ya te la he dado porque como dicen te la tenía que haber dado antes digo tú ya la tienes hijo entonces volvemos a lo del de cuar con el cachete ¿no? claro pero eso tiene que quedarse muy claro a la gente porque pero fíjate tú haces eso porque lo has visto en un momento determinado pues con tu hermana o contigo con lo que sea que en un momento dado tu padre lo hizo y te dijo para que aprendas y la próxima vez que me digas y en tu cabeza eso se ha quedado ahora cualquiera que lo analice fríamente lo puede admitir pues me gustaría que la gente que nos está viendo me lo dijese o sea tú crees que se puede educar a alguna persona y más aún de edad imagínate claro porque si dijese oiga todos los que hagan las cosas mal van a recibir dos guantazos pero sean pequeños sean mayores o tengan 56 años ya está o sea imagínate ahora a los de ban yo me imagino a los de ban que hay caixa ban que los van a echar a 10.000 personas junto con el BBVA y que el director general los vaya recibiendo y les diga toma y toma venga a la calle a hacer puñetas ¿qué diríamos? este es un tercer hebrao y admitimos sin embargo porque se nos ha quedado incrustado en la cabeza la mayoría de los padres y madres me dicen a mí lo mismo a mí me dieron mis padres dos bofetadas bien dadas en un momento determinado y yo ni soy maltratador ni soy violento ¿y qué contestas a eso Antonio? que me interesa mucho ¿qué les contesto? que cuando se están justificando por algo será que tendrán un trauma metido ahí dentro lo que pasa que no lo quieren sacar de ninguna a mí también me dieron y yo ni soy violento pero si no me hubiesen pegado estaría mejor seguro ahora ni tengo trauma ni he pegado jamás a nadie el otro día Antonio fíjate que te quiero colgar ya porque me surgen muchas cosas pero mira muy rápido el otro día veía un vídeo que era un experimento de un profesor un director de centro estaba presentando al nuevo profesor de gimnasia a unos chavales y uno de los chavales se pone a reírse o no sé qué y entonces el director empieza a regañarles insultarles hasta les abofetea por reírse y el nuevo profesor miraba pero no hacía nada es como que tenemos tan asumido que se han portado mal pues se merecen el tortazo se merecen que les hablen mal y no reaccionamos claro si yo lo que te digo es que mucho cuesta mucho más trabajo mira a cualquier padre y madre le cuesta mucho más trabajo estar haciendo tonterías con su hijo que darle un móvil que era lo que comentábamos por eso en el restaurante yo cuando veo a los padres y madres me dan ganas de ir a la mesa y decir estáis educando fatal a vuestros hijos con dos años tienes que estar tú aquí el niño se le tiene que caer el flan por la cara por todos los lados y mancharse hasta arriba y tú tienes que estar todo el rato levantándotelo y llevándote al baño a lavarlo porque es tu obligación como padre y como madre ahora lo cómodo es darle el móvil y que veas al chaval haciendo así con dos añitos que no sabe ni lo que hace y viendo pasar dibujitos hoy lo he visto yo un padre con su hijo sentado en el parque el niño tenía dos años y estaba con el móvil el niño viendo los dibujos pero como digo siempre no sé más historia y entonces no lo voy a juzgar porque no sé la historia de ese padre y no me voy a meter pero está claro que no es la situación ideal claro yo creo no pero es que tú cuando ya analizas todo las grandes teorías psicológicas y además que te las cuento yo te dicen que prácticamente no deberían utilizar los aparatos hasta los seis años mínimo o sea hay gente que los pone a los tres pero en general hasta los seis años y luego un truco que todos los padres y madres lo que dicen es hombre pero que ahora con las nuevas tecnologías cuando antes empiecen más fácil es mentira mentira tú con 15 años te lo aprendes todo en dos meses y medio todo lo que has estado no tienen problema ninguno o sea y además eso lo ves cuando el niño te enciende la tele con el mando y te cambia incluso le pones los dibujos en inglés y a los dos días ya han sido capaces de cambiar el subtítulo de cambiar el idioma y tú dices ¿cómo lo ha hecho? o sea eso yo a veces lo subestimamos y se nos olvida que los grandes cambios vienen de adolescentes que son los que han han sometido a dudas las normas y las leyes mira dicen por aquí y ya te dejo que qué hago que tiene un adolescente que dice que sí pero luego no hace nada eso son la inmensa mayoría porque además eso es un adolescente que te ha tocado que no te va a dar problemas porque es muy sumiso pero a eso ten cuidado que no lo vas a ver venir porque el rebelde todavía te lo encara pero este va como sí sí fíjate que llamativo es que la gente se asusta o se asombra de que los adolescentes sean rebeldes pero cuando vas a ser rebeldes eso digo yo eso digo yo claro yo soy muy poquito rebelde tú no sé si lo serás no nada 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 claro y yo lo que hago perdona yo lo que hago es que me asombro cuando digo uy que tíos qué zumbados a mí me dicen me he ido a Dublín esta noche a las 4 de la mañana porque me ha costado 5 euros el vuelo hemos estado por la mañana hemos ido al Trinity College a ver un momento nos hemos tomado dos cervecitas y nos hemos venido al día siguiente yo digo vamos ni harto de whisky hago yo me lleves a mí contigo a ese plan ¿no? pero me parece excepcional yo digo joder qué bueno que se van los tíos a las 4 de la mañana a coger Antonio tú solías decir esa frase de qué ganas tengo de ser mayor para hacer lo que me dé la gana sí claro y qué tal vas y qué tal vas con eso hace ser lo que te da la gana yo voy muy bien claro yo llevo haciendo lo que me da la gana toda mi vida pero me ha costado mucho trabajo claro yo mira yo soy un profesional independiente nunca he trabajado con nadie he trabajado yo mismo pero te digo dos cosas muy sencillitas yo no he tenido un sueldo en mi vida no sé lo que es eh ganar mil euros todos los meses ni dos mil ni trescientos porque era lo que entraba yo he sido claro un profesional independiente autónomo durante toda mi vida no he tenido ninguna paga extra no sé lo que es la paga de navidad ni la de julio ni la de nada de nada y me he tenido que buscar la vida una vez es mejor y otra es peor pero no me quejo en absoluto porque es verdad que he hecho lo que me ha dado la gana lo he elegido yo y entonces ya está sí pero has sido padre Antonio sí vale y cuando eras padre hacías lo que te daba la gana o tenías que tener en cuenta a los niños a ver yo he sido padre pero tengo unas tengo unas mi historia es un poco complicada entonces por eso sé demasiado de todos los demás pero que la cuento yo no tengo ningún tipo de problema la dejamos para el siguiente directo dejamos ahí con la incógnita que yo creo que me lo he dado la pena el siguiente directo os cuento las verdaderas historias y por qué sé tantas cosas de padres madres de hijos de divorcios de separaciones y de suena muy 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 bien pues buscamos fecha le damos las gracias a todos los que han estado aquí un viernes viéndonos y buscamos fecha para continuar y hablamos de adolescencia incluso de tema de separación que es un tema que también controlas porque otra cosa que también que preguntan mucho y es que cuando los chicos llegan a la adolescencia suele haber muchos más divorcios no sé si estás de acuerdo tú con eso que parece que los padres en ese momento se desestabilizan y tiran cada uno por un lado hay dos etapas que una es cuando se van todos de casa y te quedas con el síndrome del vacío que es lo que se llama que tienes que aguantar a la persona que tienes a tu lado si te llevas bien pues fenomenal pero si te llevas mal el asunto se complica un poco más porque antes estabas con ellos y las cosas parecían mucho mejor y hay otras circunstancias cuando tienes a tus hijos adolescentes que chocan porque el padre y la madre no están en la misma sintonía y a partir de ahí surgen muchos problemas y hay mucha gente que te dice ya no aguanto más y que me voy exactamente bueno nos piden un segundo nos piden un segundo Antonio lo ponen por aquí nos están pidiendo que por favor la segunda parte el 2.0 así que hay que hacer el 2.0 de adolescentes muchísimas gracias que me ha encantado la conversación y gracias a todos que habéis estado aquí a vosotros muchas gracias a todos adiós que me ha encantado 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 que me ha encantado